Imagínate ser el presidente de toda la nación argentina y no poder salir ni a la esquina porque ya la gente te está esperando para lincharte, para fusilarte, porque te califican como el peor presidente y te acusan de estar insultando al presidente de México. ¡Qué vergüenza esto! ¿Qué le está pasando a mi ley? ¡No lo vas a poder creer! ¡Esta inocención de impacto que ha de escuchar esta información! No, voy a decir esto en este video. No tuve mucho que decir, pero mi ley, celular, celular, agarrás tu celular mi ley, acá está, agarrás tu celular, pedís el número, pedís el número, pedís el número, te lo pasas en el número, llamás y decís. Hola, buenas tardes. Habla mi ley, presidente de Argentina. Primero que nada, AMLO, no, AMLO no, mucho. Señor Andrés López Obrador, le pido disculpas por lo que dije, la verdad, me fui al carajo, no tiene nada que ver, dije cualquier cosa, mil pero mil disculpas. Y lo segundo, lo llamo para que me diga cómo hago para solucionar los problemas en la Argentina. Listo. Te va a atender, porque es buena gente, ¿eh? Porque AMLO es buena gente. Hola, ¿qué tal, mi gente? Muy bonita, ¿cómo están? Yo soy Excel de La Vega de Notivega. De buena manera te invito que si te gusta mi misma información de el día de hoy, vayas a darme manita arriba, te suscribas en mi canal y vayas a dejarme esa mi poderesísima suscripción, que ya saben que la única manera en la que me apoyan en este poderesísimo canal de tu amiga La Notivega es con esa suscripción. Y bueno, déjenme en los comentarios, ¿qué opinan? Me gusta ser conectados con ustedes todos los días. Perdónenme si a veces no respondo en los comentarios, ya saben que la situación, la que estoy pasando en estos momentos de mi vida, pues bueno, es un poquito complicado, un poquito difícil, a veces como que me desconecto hasta del mundo, porque realmente estoy en una depresión muy grande, pues ya saben que se van a acabar de fallecer. Pero bueno, pues es algo que ya les había contado, ya entramos a la bioinformación, ¿no? Que a lo importante que es la información de este canal. Y bueno, pues es que ahora los argentinos están totalmente arrepentidos y piden al presidente Andrés Manuel López Obrador como su presidente. Y es que es un rumor a leguas, un rumor que se ha hecho viral en todas las redes sociales de que Milet está destruyendo totalmente la economía, y no solamente la economía, sino que a todo Argentina. ¡Qué vergüenza! Imagínate no poder salir ni de tu casa porque ya te están esperando para fusilarte. ¡Qué vergüenza! Esto es lo que está pasando en la Argentina. Porque resulta y resalta que, bueno, Javier Milet lanzó un mensaje contra el presidente, les mandó a López Obrador insultándome. Vamos a escuchar a continuación. Nada más que no puedo ponerlo porque podéis me cobrar derecho, doctor. México va a tener elecciones el 2 de junio. Tanto el presidente López Obrador como su candidata, Claudia... ...han tenido palabras muy dudas con usted. Es un halago. Es un halago. Es un halago. Ni aunque un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. México va a tener elecciones el 2 de junio. Como su candidata, Claudia Sheinbaum, han tenido palabras muy dudas con usted. Es un halago. Es un halago. Ni aunque un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. Pues yo creo que lo enaltece más que nada porque, pues bueno, yo siento que el presidente antes Manuel López Obrador, pues no debería ni molestarse en mencionar a mi ley. Pues ya sabemos que el presidente antes Manuel López Obrador alrededor del mundo es uno de los presidentes, creo que el número 2, a nivel mundial más conocido alrededor del mundo. Y bueno, pues el hecho de que el presidente más conocido del mundo mencione a un señor que no vale la pena ni mencionar su nombre, pues la verdad el presidente no se debería ni molestar. Y bueno, pues es que ahora se hace viral como, bueno, pues Javier Miley está destruyendo totalmente la economía argentina. Pues resulta y resalta que los pagos excesivos de la luz que tienen que pagar en Argentina y todo eso, pues es muy duro. Esto que está pasando en Argentina. Y así este señor de un negocio sale a revelar este fuerte video, bueno, pues en contra de mi ley, protestando en contra de mi ley, de cómo los está explotando, que tienen que pagar 840 mil pesos argentinos, obviamente. Nada más en electricidad, nada más por unos cuantos días salió a poner esta publicación como cuando vaya a pagar la luz, no diré nada, pero habrá señales poniendo un chingo de dinero en una carretilla y así es como mi ley se está aprovechando de toda la Argentina, bueno, pues casi dejándolos en la quiebra. Un comerciante llevó una carretilla repleta de dinero para pagar la luz. Y bueno, pues es que no obstante, mi gente, así en una escuela salen a exponer cómo, pues bueno, a partir de esto, estudiantes a veces no tienen ni la oportunidad de terminar de estudiar, pues ya que por los pagos excesivos de electricidad, entre otras cosas que el gobierno de mi ley ha pedido que se paguen, pues está dejando en la total ruina a toda Argentina, provocando que ni el 10% de los estudiantes que entran a estudiar una carrera universitaria, pues terminen la carrera, haciendo que bueno, ya no hay tantos médicos en Argentina porque pues no pueden terminar, porque los costos excesivos de electricidad que tienen que pagar mi ley, la desigualdad y la violación a las leyes, está a todo lo que da toda Argentina. Vamos a escuchar un pedazo de esta información de este video y luego pasamos a lo que sigue. Inteligencia Artificial, una mirada multidisciplinaria. No es necesario señalar que el tema elegido para este encuentro tiene una enorme importancia en las actuales circunstancias de nuestro país, ya que nos hace mirar con melancolía al pasado, analizar el presente y mirar al futuro. Tal como lo señaló el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, la Argentina fue el primer país en el mundo que acabó con el analfabetismo, antes que Francia y los Estados Unidos. Con referencia a la situación actual de la educación, los resultados estadísticos son alarmantes. Solo el 16% de los alumnos termina en la escuela con los conocimientos necesarios en lengua y matemática, a los 12 años de haberla iniciado. De cada 100 chicos que empiezan el primer grado en la Argentina, solo 53 están cursando el último año de la escuela secundaria en el tiempo indicado. El dato es no solo sorprendente, sino que indica la enorme deuda de nuestro país con los estudiantes, ya que estos débiles conocimientos son limitantes del ejercicio de la ciudadanía, la definición sobre qué estudiar o en qué trabajar, y en general la confianza en las propias capacidades de aprender. En el ámbito del país, las inequidades son notorias, mostrando una discriminación ostensible según el lugar de residencia, con capacidades distintas en la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, el pensamiento lógico, y otras variables no solo en lengua y escritura. Es decir, los datos no solo muestran que los estudiantes no terminan en tiempo y forma la educación obligatoria, sino que también no logran los aprendizajes suficientes. Bueno, pues así lo expuso que la violación y en inequidad en este país, y pues la violación a las leyes, pues es totalmente notoria, haciendo que muchos estudiantes argentinos, pues no puedan terminar sus grados universitarios, incluso hasta sus grados de secundaria. La ciencia y la educación argentina de esta manera se encuentran en peligro. En este video, pues este señor salió a exponer cinco instituciones estratégicas que son víctimas del desfinanciamiento del régimen de mi ley. Mi ley está destruyendo a toda Argentina, y así los argentinos se encuentran totalmente arrepentidos de haber puesto sus manos y su confianza en él, pues mi ley está destruyendo todo a su paso. Y así salen a protestar por todas partes. Los argentinos, incluso imagínense a qué nivel han llegado, que ya salen a hacer videos a través de la cuenta de TikTok para pedir al presidente antes Manuel López Obrador como subpresidente. Esto es algo nunca antes visto. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. No olviden darle me gusta a mi video, suscribirse a mi canal. Soy Excel de la Vega y no te vayas, lo sigo muchísimo. Nos vemos hasta la próxima. Les mando muchas veces. Espero que, bueno, en este Viernes Santo tan maravilloso, hoy Viernes Santo, Jesús, Dios, dio la vida por nosotros. Nosotros respetemos este día, comamos puro pollo, respetemos lo que la Biblia, lo que la iglesia manda. Y bueno, pues igual hay que dedicarle hoy una oración a Dios. Y bueno, pues espero que Dios los cuide, que Dios los proteja a todos los creyentes de Dios. Claro, todas las religiones son totalmente respetables. Igual a la gente que no cree en Dios, que es atea, pues también se respeta, ¿verdad? Los quiero muchísimo. Los mando muchos besos. Gracias por ver esta video de información.